A la Asamblea Nacional, que tengo que decirlo con toda responsabilidad, no tienen palabra, no tienen honor, no tienen decencia, no tienen vergüenza, han llevado al país a la teota, a las situaciones, y vienen con su cara a cuesta a venir aquí a pontificar acerca de los males que el país tiene por responsabilidad, por acción y por omisión de ustedes mismos y del señor usurpador de la presidencia de la República, Nicolás Maduro. Usted no tiene voz, no tiene voto, usted no es diputado, usted puede salir de Perro Cristo porque usted no es el decano. La crisis eléctrica nacional es una crisis profunda, es decir, que esa crisis ha generado pérdidas de vida de hombres, mujeres y niños que tienen nombre y apellido, que tenían derechos y que fueron conquistados por esta dictadura. Manuel Martínez, 59 años de edad, murió al caer a un pozo mientras intentaba salir de un ascensor en el que estaba atrapado en medio del apagón nacional en la urbina. El bebé Manuel Abundaray, 5 meses de nacido, murió tras el ruleteo hospitalario en medio del apagón nacional. Murió una niña de 4 años encaricuado por una vela durante un apagón. 21 fallecidos en hospitales venezolanos solamente en el curso del apagón de marzo de este año. ¿Cómo es posible que ustedes hayan acabado con la vida de decenas, de centenares, de miles de venezolanos y no tengan ni siquiera la vergüenza de pedir perdón al pueblo venezolano? No tengan ni siquiera la dignidad de reconocer que han destruido el país y que ya es tiempo para que se vayan para el carajo y que este país pueda reiniciar su reconstrucción. Y es decir, que esta crisis ha generado pérdidas de vida de hombres, mujeres y niños que tienen nombre y apellido, que tenían derechos y que fueron confiscados por esta dictadura. Manuel Martínez, 59 años de edad, murió al caer a un foso mientras intentaba salir de un ascensor en el que estaba atrapado en medio del apagón nacional en la urbina. El bebé Manuel Agundaray, 5 meses de nacido, murió tras el ruleteo hospitalario en medio del apagón nacional. Murió una niña de 4 años encaricuado por una vela durante un apagón. 21 fallecidos en hospitales venezolanos solamente en el curso del apagón de marzo de este año. ¿Cómo es posible que ustedes hayan acabado con la vida de decenas, de centenares, de miles de venezolanos y no tengan ni siquiera la vergüenza de pedir perdón al pueblo venezolano? No tengan ni siquiera la dignidad de reconocer que han destruido el país y que ya es tiempo para que se vayan para el carajo y que este país pueda reiniciar su reconstrucción. No vamos a permitir que nuevamente la corrupción se haga parte de este proceso. No vamos a permitir que Corporate se involucre porque Corporate ha demostrado que no solamente es ineficiente, sino corrupta. Así que tenemos que revisar todo lo que haya que hacer para poder proveer al Zulia y a toda Venezuela de un servicio eléctrico que realmente funcione. Y mientras tanto, tenemos el derecho a la protesta y por eso, como gobernador legítimo electo por el pueblo de Zulia, yo quiero invitar a todo el Zulia, pero también a la gente zuliana que vive en otros estados del país para que el día 24 de octubre, día de Rafael Hernández, nos vengamos a marchar en Caracas a exhibir que se cumpla con el Estado Zulia y que asumamos todos en Venezuela la responsabilidad, que la solidaridad con el Zulia y con toda Venezuela. Quiero invitarlos a la lucha, quiero invitarlos a la acción. Venezuela no se va a morir porque va a salgarse en las manos de esta Asamblea Nacional y de los dirigentes de los distintos partidos políticos que vamos a dar la cara hasta que logremos que se vaya Nicolás Maduro y que...